La empresa china de tecnología Huawei presentó en la ciudad de Panamá sus nuevos modelos en teléfono y relojes inteligentes. El Huawei P10 y el Huawei P10 Plus llevan la eficiencia y personalización de los teléfonos móviles inteligentes a un nuevo nivel gracias a su potente procesador Kirin 960. Sin embargo el P10 tiene una mejor batería porque se ha incrementado una batería comparada con el P9 es una batería de 3.750 mAh, lo cual le permite una mayor capacidad de carga, una mayor durabilidad en cuanto a su uso y adicional pues le hemos implementado también el procesador más rápido del mercado ahora mismo que es el Kirin 960 lo cual va a permitir que además que aunque tengamos una cámara de alto rendimiento que nos permite tomar todas estas fotos que consumen batería nos va a permitir que aunque tengamos aplicaciones en el background del teléfono no se vea afectada la rapidez de respuesta o la velocidad de respuesta del equipo celular. Además del Huawei P10 y el Huawei P10 Plus la compañía también presentó la segunda generación de relojes inteligentes Huawei Watch 2 y un modelo Porsche Design Huawei SmartWatch. Estos wearables 4G de estilo deportivo combinan la tecnología más innovadora con la precisión en el proceso de fabricación y poseen un diseño pensado para la actividad física ligero y elegante que ofrece total independencia. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.